De los corritos, damos que traemos parientes Salve mi compa Paco en las cámaras Y mi compa Edgar en el audio Clase de Jefer, marquelo compadre Y esto es distinto, compadre Clase para ser jefe Mira que vivo yo Yo soy muy reservado y muy calmado No le busquen o me quieran en acción Yo le tildo mi mano, brindo respaldo Me gusta la inteligencia y precaución La que le inalgo ocurra, no le trafico yo Me gusta ser amable y con las amas El respeto menos que no se heredó Tengo pocos amigos y son contados Compa Wisi, mi carnal, estoy al millón Tiempos, medienayunas Y el sol como quemó Viendo los mismos tiempos desde el comienzo Por las calles de Cantón donde aprendí Para los que me humillaron tarde o temprano La vida da vueltas y yo sigo aquí Y esto es distinto No quiero conocer Saludos con Pumaco Con Pumaciqui Las vidas hay de sobra Nunca de olvidar Bob y Mario se fueron pronto en camino Como viera me hace falta por acá También recuerdos finos De más mi primo De quien hablo leo y le dicen pura Se aceleran las cosas Tengo apoyo de más Ya ha pasado de todo Y nadie me cuenta De ese morro me ha gustado la lealtad Quiero, tengo cariño Pa' mi sobrino Y a mi hijo no le llegó la verdad Pues hasta ahora seguimos Me paso a retirar Voy a cumplir un plan Seguro sale Tengo un viaje Que me cuida por acá Dudo en accionarme Si hay que buscar Tiene Fusca Y es el River Les dirá